Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Delia Pacheco. Ustedes ya me conocen. Soy licenciada en Neusos Internacionales. Tengo la certificación en el uso de los aceites esenciales en Doterra. Soy líder Doterra, creadora de la bella organización de gemelas esenciales y me encuentras como Deli Doterra en mis redes sociales. El día de hoy te voy a platicar de cuáles son las promociones que tenemos en Estados Unidos. Ustedes saben que aquí nació Doterra. Aquí en Utah es donde están las oficinas centrales de Doterra. Aunque tenemos presencia en todo el mundo porque son los aceites esenciales de grado terapéutico puro, número uno, en el mundo. Y nos jactamos de decir que tenemos mezclas de aceites que no los tiene nadie, nadie más. Amo, amo Doterra, amo todo lo que estoy diciendo en Doterra. La verdad es que me siento muy feliz el día de hoy de platicarles las promociones. Uno de los aceites esenciales favoritos y que consumo todos los días porque se ha convertido en uno de mis grandes acompañantes es el hinojo. Este mes de junio 2022, cuando compras una orden por medio de tu LRP de 125 puntos, vas a recibir gratis un aceite esencial de hinojo o fenel. Es un aceite dulce, exquisito. Me acuerdo la primera vez que hice un video y dije que no me gustaba el aroma, pero como es el cuerpo cuando tú vas usando y usando los aceites esenciales, ellos van haciendo magia en ti. Entonces, actualmente es uno de los que uso casi todos los días para temas de digestivos. Después de mi comidita o con el agua del día, el agüita me sabe, está como dulcecita. También te lo puedes poner encima del estómago. Es tanto para grandes como para pequeños. Te va a encantar. Este, ese es el aceite del mes. Con el 10% de descuento, nada más y nada menos que la reina de los aceites esenciales, la rosa touch. Esa, esa, esa rosa, ese aceite de rosa, es el aceite de más alta vibración. Nos conecta con la mamá, con nuestra madre tierra. Es un aceite esencial que nos ayuda a tener una piel de porcelana, una piel bella. Y lo encontramos en algunas, en algunas otras mezclas que son poderosísimas para el cuidado de la piel, como por ejemplo, Immortal o Salubel o Stronger. Yo les he platicado de mi hija que cuando se raspo toda la cara, nos ayuda a emparejar el tono de la piel, la rosa. Mi papá le puso la piel más bonita que, yo creo que ni cuando estaba joven, este, se le quitó todo esto, esto, estas marquitas que tenía el del sol y demás. La rosa es lo máximo, entonces, les invito a que también vean en mi canal más videos sobre información de los aceites esenciales. En Estados Unidos, este mes del papá, sacaron un trío de perfumes especiales para papá. Son tres fragancias creadas especialmente para, para él. Entonces, de un, se llama Seth, Seth Amabi. Así que se los, se los recomiendo que lo compren. Acuérdense que también Doterra Estados Unidos nos ayuda con unos paquetes muy bonitos que puedes adquirir para tu LRP, llegar al puntaje. También estamos participando en Club Plata en Estados Unidos. Entonces, si te quieres inscribir y ser miembro de la bella comunidad de Gemelas Esenciales, tener acceso a cursos con valor curricular, clases todos los días, acompañamiento, tu consulta de bienestar, aprender todo lo que quieras aprender del producto y también todo lo que quieras aprender del negocio. Este, aparte te vamos a regalar una lavanda tópica, totalmente gratis, aparte de los regalos que nos ha dado Terra. Y bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense que dejen su like, suscríbanse, pongan un comentario para que lleguemos a más personitas, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. ¡Feliz inicio de mes de junio!